Hola, estamos de nuevo en Diálogos Sensoriales, en esta ocasión vamos a compartir una experiencia culinaria en Shuba con Dulce Gómez. Dulce es una persona muy experta en el área sensorial, la conozco ya desde hace un ratito, un ratote, ella tiene mucha experiencia en el área de docencia, ha trabajado ya por más de 25 años en esta área de docencia y en la industria, en todo lo que es compañías como Colgate, donde ahí fue innovadora o más bien impulsora de talento, y ha compartido esta experiencia con más de 20 generaciones de estudiantes, eso es algo muy loable. Dulce de repente es la ruda sensorial en la UNAM, es la profesora que nos cuestiona demasiado, pero bueno, también Dulce tiene una parte muy padre que es ser ecologista, hace yoga, tiene, comparte esta parte de vida con personas en parroquias, por lo que tengo entendido, y disfrutas de la naturaleza, ¿cierto? No sé, algo más que quieras platicarnos ahora. Bueno, también la bici, o sea, vivimos aquí en la ciudad que es muy complicada, entonces tenemos que cambiar pues todo el patrón de movilidad, porque ya no cabemos, y ahí está muy sucio, entonces hay que tratar de estar cerca de ser local, consumir local, en fin. Entonces sí, esta parte, y también empoderar mucho a las mujeres, en los grupos de gente entrenada siempre buscamos las chavas, casadas, tal vez a veces oprimidas, tráetelas si tú puedes, o sea, como que para ser jueces sensoriales, es muy bueno. Súper, ahorita pedimos un cafetito, no perdón, un chocolate de agua, ¿no? Ah. Con agua vamos a probarlo y eventualmente haremos una, una, una descripción. ¿Sí, sí? ¿Cócolate? Sí, por favor. Sí, muy rico, ¿eh? Que lo tengan, de agua. Súper, gracias. Gracias. Qué bonito está el restaurante. Sí, no, este restaurante es muy, muy interesante, porque todo esto fue mandado a hacer por los propios socios. Sí, es un concepto muy bonito, de verdad. Muy de Oaxaca, y muy rico. Pues salud. Salud. Salud, salud. Salud. Justo a tiempo. Bueno. Ay, qué rico. ¿Eso es como mayordomo? Hay que preguntar. Exacto, vamos a preguntarle. Muy rico. Ok, bueno, ¿por qué sensorial? ¿Por qué empezaste a trabajar sensorial o te dedicaste? Tú eres química en alimentos. Sí. Bueno, en realidad estudié en la UNAM, en la Facultad de Química, y cuando yo estudié el plan de estudios, hubo una práctica que hicimos en la materia de control de calidad. Ok. No, donde empezamos a hacer unas pruebas de diferencia con algunos alimentos y vimos que la prueba triangular y la prueba duotrio, pero fue una práctica. Oye, esto está interesantísimo. Y después cambió el plan de estudios para los químicos de alimentos y, bueno, yo quise participar ahí, ¿no? Me invitaron a su programa 121, que es formación de profesores, y tuvimos unos tutores, pues, expertos en sensorial, ¿no? A mí me tocó con Rocío Sassian, que fue, ella estaba trabajando en productos de maíz. Cierto. Y que fue una de las empresas pioneras en esta cuestión de sensorial. Ellos empezaron como a aplicarlo muchísimo para la evaluación de productos, la vida útil. Tenían sus grupos de jueces entrenados, los grupos de jueces consumidores, o sea, como le llaman panel, mal dicho panel, ¿no? Ya lo acepta la red de academia. Ya lo acepta. Ya lo acepta. Ya está ahí en la RAE, dice panel, sí. Pero bueno, pues, sí, en el panel de empleados, en el panel interno que se llamaba, y grupos con consumidores. Y, bueno, ella me tocó a mí de tutora para implementar la materia, ¿no? Ahí fue, o sea, teníamos tres tutores y habíamos tres estudiantes que acabamos prácticamente de salir. Y, bueno, pues, nos tocó, pues, implementar las prácticas, probarlas. Alguna fue alguna que trajimos de otras universidades, de Davis, ¿no? Ok. Este, la de Quidulsura, me acuerdo de ahí. Es muy padre, Quidulsura. Es muy padre. Todo el mundo se queja, pero es muy padre práctico. Es muy padre. Y ahí tuvimos que ajustar mucho los porcentajes de glucosa y sacarosa. Ok. ¿No? Bajarlos porque ahí estaba súper, súper dulce. Ahorita tal vez ya se ha incrementado porque sabemos que en México el consumo de dulce es muy, muy alto. Pero, bueno, lo hemos, y como adaptándolo. Entonces, pues, así fue como surgió. Dijo, no, yo me quiero dedicar a este. Y, bueno, pues, así nosotros probamos las prácticas y veíamos con los tutores. Revisábamos los resultados y si hacíamos ajustes o no, o qué teníamos que hacer, ¿no? Ok. Entonces, básicamente, así fue como empezó. Y la materia tenía teoría, la parte de teoría que la daban los tutores y el laboratorio. ¿Qué te tocaba? Sí, somos los principiantes. ¿Y ha cambiado sensorial desde aquel momento a ahora, por ejemplo? Sí, se ha cambiado ya ahora. Pues, se hizo a partir de 2008, me parece. Esto te estoy hablando desde el 90. ¡Uuuh! Pero bueno. Bueno, no calculen mi edad por ahí, pero bueno. Este, en 2008 hubo un cambio de planes de estudio y entonces ya quisieron como hacer un taller y que se pusiera, le llamaron taller, pero pues en realidad como que quitaron la parte de la teoría y integraron ahí como al laboratorio. Entonces, que hubiera en el laboratorio la parte teórica y práctica. Entonces, sí, sí ha cambiado. Las prácticas se han actualizado un poco y hemos tratado de... Pues, cada semestre es diferente y tú sabes. Bueno, tú también das clases. También. Y este, y bueno, vas actualizándote y los grupos, pero pues sí tiene que haber una base y la base siempre, siempre es lo que se da a muchos. No da tiempo de dar las nuevas metodologías ni nada y pues los chavos vienen, este, pues como cada vez las generaciones son más grandes, ¿no? Sí. Ha cambiado porque antes había un grupo de teoría y uno de laboratorio y ahora hay como cuatro. De treinta. De treinta, todos llenos, el más lleno sé que por obvias razones, es uno de los viernes, pero no nos importa, está bien. No, o sea, ya vienen las generaciones muy grandes, ¿no? Cada vez más, cada vez más. Entonces, sí es algo pues muy padre que se está dando y cada vez ha crecido más también el uso en la industria, ¿no? Tú en particular, bueno, has tenido mucha experiencia, bueno, por supuesto en alimentos porque ahí empezó todo este show y las prácticas, pero en cosméticos, en artículos de uso personal. Claro. ¿Cómo es esta parte sensorial ahí? O sea, ¿qué hay de diferente? ¿Qué es, no sé, qué te gusta más de sensorial para esa área? Pues mira, esto ha sido como un reto siempre en alimentos, pues ahí es donde nació, sensorial nació en toda la cuestión de los alimentos, pero en la parte de productos de cuidado personal, tienes que utilizar otros sentidos que tú das por hecho en la parte de alimentos, ¿no? Pero aquí es mucho más utilizar el sentido del tacto y utilizar el sentido de la vista, como mucho más y bueno, también el sentido del olfato y oído, pero básicamente son estos dos, la vista y el tacto y bueno, es una cuestión un poquito más complicada y más de tiempo. Muchas veces los beneficios de un producto cosmético no se ven inmediatamente, como al probar un alimento, pum, ya dices, ¿no? O puede, hay pruebas más larguitas, pero de todas maneras en los productos cosméticos, pues sí, los beneficios, por ejemplo, en el cabello, son después de varias lavadas, el proceso es mucho más largo o en la piel igualmente, ¿no? Entonces es, digamos, es un poquito más largo, ¿no? Muchas veces es más retante esta cuestión y sobre todo en las personas, en los consumidores y también en las personas entrenadas, ¿no? Los personas entrenadas, el entrenamiento es mucho más largo que para la cuestión de alimentos. Y bueno, como dices, o sea, es fácil llevar una charola con tres muestras y pruébalas y dime cuál te gusta más o cuál es diferente, lo que sea, pero en el caso de fragancias o de un desodorante o de una crema, no es tan fácil. No. ¿No? O sea, ¿cuál es la técnica más complicada que puedas tú mencionar para aplicar en artículos de uso personal, por ejemplo? Pues mira, la verdad es que lo que es muy bonito en esta parte, tal vez no te casas con una técnica, obviamente utilizas las herramientas sensoriales, pero casi que haces, tropicalizas cada metodología, ¿no? Entonces, si tú quieres lanzar un desodorante que diga, me protege hasta 24 horas, tienes que hacer que la persona se lo aplique y estarlo monitoreando y que venga y que te diga e incluso pues gente que venga y huela, este, esa protección, ¿no? Sí. O gente, reclutar gente para deportistas, entonces reclutas personas deportistas y que tú ves también cuánta cantidad se aplica o controlado, ¿no? Sí. Entonces, depende, como que sí diseñas cada prueba dependiendo de lo que se quiera comprobar o decir. Claro que cuando tú tienes un grupo de gente enrenada, pues ahí ya está una lista de atributos, se van sobre eso. Pero cuando tú tienes cuestiones de largo, de larga percepción o de un performance como más efectivo, un desempeño, perdón. Un desempeño, ¿no? Tú tienes que probar muchas veces con la gente que lo usa, con los usuarios y ver si realmente van a notar ese beneficio. Que sabemos que los jueces entrenados, pues muchas veces se detectan diferencias pequeñísimas o cuestiones muy, muy puntuales, que a veces los consumidores o los usuarios finales no lo detectarían. Pero aquí en la parte de que si tú quieres lanzar una promesa, un claim de que va a durar tanto, que va a proteger así, que el aroma va a durar más tiempo, pues tienes que probarlo con ellos, ¿no? Entonces sí, muchas veces tienes que diseñar de acuerdo a lo que quieres prometer, o a lo que quieres que el producto te dé. Sí, ok. Y alguna técnica muy, que no te guste, que sea complicada, que te cueste mucho trabajo justificar su aplicación en esta área. Ajá, en sensorial. Pues mira, lo que a veces mucho lo que cuesta trabajo, alguna técnica, realmente todas las técnicas pues tienen su beneficio, su utilidad. Sí. Digamos, algo que muchas veces es complicado es encontrar a los jueces, ¿no? La disponibilidad de los jueces para probar estos productos. Claro. Bueno, muchas veces necesitas a las personas adecuadas, pero pues tú aplicas lo que sea, ¿no? Muchas veces lo que cuesta mucho trabajo y la gente de mercadotecnia no entiende, ¿no? Ok. Bueno, a ver, quiero ver cuánto dura este producto. Entonces, bueno, pueden ser pruebas aceleradas también de rendimiento, pero bueno, cuánto dura y cómo sería la protección, por ejemplo, si el desodorante, sobre todo el spray, este, ves que es, 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 bueno, son polvos que se, haces una emulsión y se, se hace, entonces, pues al final quieres ver si los usuarios se les va a atorar la válvula, ¿no? Tienes que esperar hasta que se acabe, y es como un mes, y estos ya quieren que les digas, ¿no? La respuesta. Entonces, realmente sí, este, muchas veces detener a la gente que te está pidiendo el servicio, porque pues hay un tiempo de planeación, de diseño, o a veces también cuesta trabajo y que vienen y dicen, hazme una prueba triangular. Bueno, ¿qué necesitas? Tú necesitas decirme cuál es tu objetivo. No necesitas decirme qué prueba vas a hacer. Voy a hacer tú qué es lo que quieres saber. Entonces, eso es lo que cuesta mucho trabajo con la gente, los clientes. Hay que educarlos, más bien. Hay que educarlos, hay que volver y hay, y cuesta mucho trabajo. Y luego la gente también de, muchas veces la gente de mercadotecnia, que a veces utiliza nuestros servicios, pues cambia. Entonces ya los educaste. Ah, claro. Eso es lo que. Y se dedican a otra cosa, porque dijeras, van a llevar el producto. El producto, sí, ya les explicaste todo lo de cabello, o todo lo de cremas para el cuerpo, o lo de desodorantes. Hay más o menos, lo entienden, los ingredientes, todo el asunto, cómo es, cómo lo evalúa el grupo de jueces entrenados, y ya se va. Entonces eso es lo que, o sea, hay que estar, ya tener el script, ¿no? Con ellos y ver esta apertura y que lo entiendan, ¿no? Básicamente. Claro. Para ver, difícil, ¿no? Difícil, pero sí, bueno, es un reto. Y hay que ir viendo también si, digamos, si los directores apoyan sensoriales, es mucho más fácil. Pero a veces cambia, y llegan otros que no tienen ni idea, y dicen, ¿eso para qué sirve? En fin, pues sí, hay que educar, hay que educar a todo. En la empresa hay que educar muchísimo a las personas. ¿Los estudiantes crees que han cambiado? En el sentido de, ahora son más dedicados, o tienen las cosas más sencillas. ¿Cómo es tu percepción en ese sentido? Porque también es un reto para el docente, ¿no? Claro, claro, sí. Los estudiantes, bueno, pues, como en todo, ¿no? Todo, ellos ya nacieron con la tecnología, pues todo, quieren rápido. Muchas veces la idea que tienen de sensorial, voy a jugar a la comidita, ¿no? Voy a hacer mis pininos ahí, todo eso, y ven, se enfrentan a que es una ciencia muy organizada, con una metodología muy bien establecida. Entonces, sí, muchas veces como que, siento que, bueno, ahora es más rápido, todo es rápido. Y a veces, muchas veces también, como todo es fácil, pues, quieren todo fácil, ¿no? No quieren arrastrar el lápiz, quieren meter unos datos al programa sin saber siquiera qué hace el programa o cómo le hace. Pues siempre es útil, pues, otra vez, tal vez a la antigüita, arrastrar el lápiz para que vean de qué se trata, o un poquito entenderlo, y después, pues, obviamente, no vamos a negarnos a usar la tecnología, o sea, es importantísima. Ahí está. Ahí está, y tenemos que estar en ella, ¿no? Entonces, la parte estadística es importante. Muy importante, la parte estadística es súper importante, es la manera que nosotros tenemos reproducibilidad y tenemos credibilidad, entonces, sí, es muy importante tener, pues, tener, bueno, buenos datos, buena fuente de datos, como decía, no me acuerdo quién, pero decía, basura que entra, te va a dar unos datos, pero, pues, es basura que sale. Claro. Entonces, tienes que ver mucho la calidad del diseño de tu prueba, los datos, y también, bueno, pues, tenerlo, porque ese es el soporte para decir, ah, pues, sí, va a durar. No es una anécdota, no es porque yo creo. No, 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 yo lo percibió, o sea, ya lo percibió, los sentidos nos conectan con el mundo, entonces, nuestra conexión al mundo, y realmente, pues, es como de una manera ordenada, o sea, realmente tenemos esta capacidad mensorial, es una maravilla, todavía no se inventa un aparato así, como que en el cerebro te conecte los cinco sentidos e inmediatamente te dé una respuesta. No. No lo hay, no lo hay, y, bueno, no sé, todo avanza, ¿no? Y hay nariz electrónica, y hay estas cuestiones que miden, digamos, para el tacto, este, bueno, las cámaras, todo eso, pero realmente, sí, esa integración todavía no se llega, no sé si va a llegar, pero es importante. Pues, ahorita la inteligencia artificial está, o este machine learning está muy, muy en apogeo, y, por ejemplo, han intentado desarrollar un robot que haga todas estas tareas de asignar muestras, desde etiquetar o tomar el vasito y ponerlo en algún lugar, eso, en cierta forma, pues, es la labor del ser humano, ¿no? Es esa parte de, voy a aleatorizar mis muestras, todo eso lo está programando alguien para un robot. Entonces, pues, es todo un reto para la gente que ahorita está haciendo sensorial, el, 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 pues, el justificar llegar hasta allá, ¿no? Porque, pues, si no han arrastrado el lápiz, no tengo ese fundamento, ese sustento para, para pedirlo, ¿no? O sea, es como, como, para allá vamos, pero no sé si, si tú sientes que eso está muy lejano, muy cercano. Pues, mira, yo creo que, mira, sí, toda la cuestión de la robótica y todo eso ha avanzado muchísimo, la inteligencia artificial, como tú dices, ahorita estamos hablando de esto y no sale en Google, ¿no? Seguro, seguro. Este, ¿no? Ya, ya te dice o te salen anuncios. Este, yo creo que no, no está muy lejano, sin embargo, la percepción ya por sí, yo creo que eso sí, no sé si va a suceder, tal vez yo no lo vea, tal vez tú lo veas o los chavos lo vean, pero sí realmente la cuestión de percepción y sí, como que se quiere hacer todo más rápido. Tú sabes que el desarrollo de un producto, bueno, cada vez tiene que ser más rápido, pero lleva su tiempo, sobre todo en empresas, pues, grandes, en fin, o sea, hay muchísima talacha detrás de todo, muchísimo soporte, muchos departamentos, prácticamente todos los departamentos están involucrados, ¿no? Las regulaciones de cada país, en fin. Todo eso toma, toma tiempo, pero cada vez lo quieren hacer como más rápido. Y sí, pues, virtualmente tú podrías anunciar y hacer una promesa, pero si el desodorante, por ejemplo, no funciona, yo lo voy a volver a comprar. Claro. ¿No? Aunque diga ahí y me enganche el anuncio y la promesa y la emoción, si no funciona, ya no, ¿no? Si no protege. De acuerdo. Entonces, sí, siento que los sentidos no van a poder ser sustituidos nunca. Bueno, vamos, antes de hacer la pausa, te voy a hacer una serie de preguntas comparativas, digo, en este show. Como cien mexicanos dijeron. Como cien mexicanos dijeron. Tengo que voltear a la cámara. Pues, como quieras, como quieras. No vente a ti con maldito. Ándale, voy a sacar. Ay, me encanta ese programa. Es divertido, es divertido, ya sé, son los placeres culpos. Oye, ¿por qué no ofrecemos los servicios? ¿Quién sabe cómo harán esas encuestas? Deberías ir a ofrecer esos servicios. Voy a, voy a, a ver. Pues, sí, por lo menos 100 personas y conozco. Bueno, a ver, ¿analítico o afectivo? Tengo que decir, ¿no? No se vale el empate. Afectivo. ¿Juez entrenado o consumidor discriminante? Juez entrenado. ¿Prueba triangular o prueba tétrada? Juez triangular. ¿Métodos rápidos, descriptivos o tradicionales? Sí, depende. Bueno, pero... Tradicionales. ¿Bolsa de plástico o bolsa de tela? De tela, mil veces. ¿Sí? Sí. ¿Cómo de plástico? ¿Tequila o mezcal? Mezcal. Ok, mezcal está bien. Y pensando en comida, ¿Comida tradicional, comida autóctona o comida foránea? Autóctona, local a donde vayas, hay que comer ahí. Es parte de la cultura, ¿no? Exacto. Hay que probar de lo que ahí se come, se produce, se degusta. Ok. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño break. Vamos a pedir una serie de platillos que, pensando en estos análisis descriptivos, Dulce nos va a hacer un perfil. Puedes usar un spectrum, puedes usar un QDA, porque prefieres los métodos tradicionales. Pero va a ser flash. Ah, bueno, un flash. No, un flash. Es que el flash te digo que, luego el relajo de analizar. O sea, sí está padre como tú, como productor de los atributos, está padrísimo ya. No, pero ahora analízale. ¿Y cuántos atributos sacas de un producto, por ejemplo? Muchísimos. Dependiendo, ¿no? Dependiendo de la complejidad del producto, pero sí. Y bueno, y no es nomás el tuyo, pues son varios y a ver ahora encima los y cuáles están en el mismo clúster, en fin. Entonces, para la cuestión de análisis, sí, para lo rapidez, pues. Pero te tienes que estar muchos días, muchas veces ahí viendo que coinciden, ¿no? Exacto. Y si ya se replicas, peor. Peor, peor. Pues vamos a estar trabajando un ceviche exótico, unas tetelas y unos ravioles, que ya pondremos el menú para una pequeña descripción. Pero bueno, Dulce nos va a ayudar con un flash. ¿De las tres cosas? No, con uno. Con uno. Bueno, si pueden, todos de una vez. De las tetelas. De las tetelas. Bueno, ahorita nos vemos. Adiós. ¡Gracias! 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 Pepepe,´Gracias! Mucho pepino. Mucho pepino. Y la hormiga le da un saborcito como ahumado. A veces siento, sin todo el boom del mezcal, se siente así, pues quemadito, ahumadito. Mucho, pues sí, limón, mandarina, muy dulce también. O sea, hay un dulzor ahí. Cítrico, decía la marquina, miren. Cítrico y hay un picantito ahí como que, hay un chilito, prueba. A ver, probemos. Mi descripción va a ser, ¿me gusta o no me gusta? Sí, sácame. ¿Eso es ceviche? Es una mezcla vegetariana de hortalizas, frutas y chikatana. Andresado con aceite esencial de vainilla y chile chihuahle. ¿Qué es lo que nos explicaba nuestro chef? Sí. Y tiene como, bueno, yo no sé si es mango. Está muy bueno, mi amor. Ahorita lo pruebo. Sí, el chicaguate, o sea, sí se siente el saborcito, pero está como muy bien balanceado, muy fresco. Tiene la cebollita morada también, ¿no? Entonces, como es como exótico, agridulce. Debería tener más hormigas. Pues sí, para que... Ya, ya, ya. ¿Ya probaste? Sí, sí, sí. ¿Qué pensaste? De la hormiga. No, hay otra. Son tres. De hecho, ya había tenido la fortuna de probarlo, ya lo destrocé totalmente. Pero es una, es un platillo que para mí, que soy carnívoro, es diferente, pero está muy, muy bueno. Esta experiencia de la hormiga, muy crujiente, le da un toque, una textura, ya al momento está masticando. Bueno, vamos a seguir disfrutando esto, y este, si nos da tiempo, haremos otra descripción de las otras. Pero bueno, si tuvieras que describirlo, ya de manera general, sensorialmente, ¿cómo sería este plato? Pues sí domina mucho los cítricos, lo fresco del pepino, o sea, el sabor a pepino, también lo dulce de la vainilla, el chilito, ¿no? El picor del chilito, la sensación pungente. Y bueno, un poquito lo, pues lo ahumadito de la hormiga chicatana, o sea, se siente, y le da como, como un, este, un balance muy bueno. Y una, una frescura, ¿no? Como, me recuerda mucho al cebiche peruano, ¿no? Como que está muy bien balanzado, o como un poquito la leche de tigre, pero no tan ácido, o sea, como más cítrico, más, más balanceado en los cítricos. Pues no sé si, yo creo que es jugo de naranja, mandarín y limón, pero domina más lo dulce. Muy bien, pues gracias. Nos vemos al ratito. Bueno, estamos de regreso después de una buena comida. Creo que nos falta pedir agua, nada más. Todo en la plata está muy bueno. ¿Qué, qué? ¿Cuál te gustó? Me gustó mucho el ceviche exótico, ¿no? El chile de camarones también, buenísimo. Los ravioles, los ravioles de flor de calabaza están buenísimos. La salsa está suculenta, ¿no? De poblano. Y el chile relleno de camarón también con una salsa ahí de tamarindo. Todo muy rico, todo muy rico y la crema de guasomple, no sé, guasomple. No es que decir guasomple, no guasomple. Ajá, muy muy bueno. La verdad, muy muy rico todo. Pues, este, es la parte más difícil de la entrevista, porque es después de comer. Entonces, nos da sueño. Pero, bueno, pues, sí. Entonces, regresando a la parte sensorial, a la parte de esta historia, ¿qué podrías decirle a los chicos de estas nuevas generaciones? ¿Qué les dices de las clases? ¿Ya en la última clase? ¿Qué viene? ¿Cómo pueden trabajar con la sensorial? Bueno, sensorial es la conexión con el mundo. Realmente lo aplicamos a todo lo que hacemos. Entonces, lo que siempre yo les comento es, nunca lo olviden. Hay técnicas, pueden dedicarse a eso y creo que se mueven mucho. Llegan con una idea muy diferente de la que salen, ¿no? Entonces, sí, como que lo hagan crecer, que compartan. Y también mucho lo que les decimos, bueno, si hacen su tesis en desarrollar un producto, antes de probar o antes de diseñar su sensorial, acuérdense lo que vimos aquí o vengan con nosotros para que hagan un buen diseño. Y si se van a dedicar a sensorial, bueno, pues, otra cosa que les decimos mucho, tienen que saber inglés. Tienen que tener, ¿no? Tienen que tener otro idioma. Y mucho dedicarse a la investigación o aplicarlo en la industria. Cada vez más la industria lo necesita. Aunque ahorita está mucho en boga las emociones, el link con las marcas. Pero si el producto sensorial no te me ven, va a ser. Fracaso. Claro. ¿No? Peor fracaso cuando ya lo pruebas. Tienes toda la expectativa y lo pruebas y no cumple con la expectativa. O en la segunda oportunidad, que generalmente cuando se lanza un productor, muchos productores lo lanzan así, muy bien. Y después, el producto ya... La sustitución del ingrediente. La sustitución del ingrediente. Exacto. La barata. Entonces, sí es importantísimo que lo tengan como muy presente. O sea, todo nuestro contacto con el mundo son los sentidos y hay que ejercitarlos y hay que darle importancia a todos los sentidos. Oye, alguien que esté empezando a un ensensoriado, que a un exalumno que diga, ah, odia la materia, pero que de repente se encuentre de nuevo ensensoriado, además de sus apuntes, del manual que tiene, de la mano, ¿qué literatura le recomendarías? Porque tú eres lectora. Tú eres, o sea, uno de tus fuertes en tu vida diaria es que eres lectora. Me imagino que te hubieras un libro de todo tipo. Pero, bueno, hablando de esta parte estadística o metodológica, ¿cuál sería? Bueno, pues hay varios libros, digamos, una bibliografía indispensable es el de Sensory Evaluation of Food, de Heyman y Quínez. Muy bueno, y ya tienen, y se van actualizando. También leer revistas, o sea, los artículos, los papers, y siempre, acuérdate, en la clase siempre les pedimos, ¿no?, que lean artículos para que se vayan enterando, aunque muchas veces en los artículos no se da todo el detalle, pero sí, eso nos ayuda mucho a estar conectados, que lean el perfume, el libro del perfume. Siempre les recomendamos eso para inspirarse, sobre todo a alguien, en general no se da mucho el caso de gente que salga triste y decepcionada de la materia. Sí, cansados, tal vez, pero sí, como, eso es una gran motivación ver el libro y la película. El libro me parece mucho más completo, como siempre, pero sí, como esto, y sí, bueno, una base muy importante es este libro de Sensory Evaluation of Food, porque se van actualizando, ¿no?, de generación. ¿La parte estadística, alguna en particular, que digas, para que empiecen? Para que empiecen, es que todo se va dando. Es que desde la secundaria, ¿no?, que se empiezan a decir, la promedio, es deslación, esto. Pues mira, el de Omani, el de Michael Omani, viene muy de la mano, aunque nunca lo han podido como editar, como que son copias, ¿no? Pero me parece que ese es muy, muy bueno para empezar, es muy bueno, pone ejemplos muy prácticos, muy entendibles. Entonces, bueno, él viene todos los eneros a dar cursos a México. Bueno, no sé si este enero vino. ¿No vino? Pero bueno, este, el Michael Omani es muy bueno. Estadística para evaluación sensorial, yo me parece que ese es muy bueno, ¿no? Aunque es viejito y todo, pero es muy aplicable. Muy bien. Y, pues, oye, algo más que decías agregar, bueno, muchas gracias por tu tiempo, te he dado muchas gracias. Sabemos que estás en muchas actividades, nos has dado un tiempo para este proyecto que estamos empezando, que esperamos dure mucho. Pero, no sé, algo más que te ganas, ¿te puedes agregar? Pues, bueno, muchas gracias a ti por hacer esta iniciativa y por lograr como unirnos a todo lo sensorial, o sea, para trabajar en equipo y toda la gente que se quiera dedicar a esto, la verdad, hay muchísimo campo. Hay que seguir las reglas, hay que, porque hay también mucha deformidad, ¿no? Hay muchas cosas que ya todo el mundo cree que... Es fácil. Es fácil, ¿no? Hacer un gráfico de araña con... Luego, así, con consumidores, muchas veces que ni idea, ¿no? Con las pruebas. Entonces, sí es muy importante como regresar a las bases, leer mucho, aplicarlo, ¿no? Aplicarlo en la vida diaria y utilizar todos los sentidos. Entonces, le damos mucho más importancia a un peso a la vista, o al aroma, al sabor. Pero, bueno, lo otro también es importante, ¿no? El tacto, el oído. Entonces, sí, como estar muy presentes, actualizarse, cuestionar y hacer investigación, eso es muy bueno. Claro. ¿No? ¿Redes sociales, cómo eres? ¿Te gusta divulgar tu vida o compartir experiencia? No divulgo, casi no divulgo, pero me gusta más espiar. Ok. Pero en Twitter soy ladul19. Ok. Ajá. Y en Instagram soy gómez dulce más. Perfecto. Y Facebook funciona la gómez. Pero nunca, bueno, ya voy con esto. Ok. Me estás inspirando a publicar y compartir. Sí, no, esto se trata de compartir. No, gracias a ti. Y gracias por la iniciativa. Con gusto. Nos vamos en la siguiente. Gracias a Shuba también, a Chef Aquino. Sí, gracias. Y, bueno. Aquí, este lugar, a ver, platicanos este lugar. ¿Dónde estás? Estamos en la Santa María. Es un restaurante muy, muy rico. Lo tuve volver a conocer desde antes que abriera, maridaje con vinos. Tienen que ver y experimenten todo. Es que yo soy carnívoro, pero terminé comiendo chikatana. No me gusta la lengua de las, pero bueno, hay un mole muy bueno. La lengua que debemos experimentar. Aquí hay unas claridades fantásticas de que me vengan y experimenten. En Shuba, por favor. La nueva santa. No, la de Santa María o la de Santa María. Junto al kiosco. Junto al kiosco. Son salvados, digamos. Exacto. Después de que vienen, pueden darse una vueltecita, hacer una foto, así tal. Bueno, gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.